O sea, las tablas, no ha dicho de que hay que tener, yo escuché comentaristas de otros países diciendo que los directivos de aquí son una ñola, que los directivos de aquí no acompañan, no fueron ni ahí a... Es que no van, ellos están aquí. Bueno, por eso les digo, cambien esas directivas, hombre. Pero es que ellos se acaban de reelegir, don Eduardo, no los van a cambiar. Son los mismos que se reelegieron. ¿Quién pone la directiva de FenaFood? Son los mismos que se reelegieron. Bueno, entonces, mientras los altos mandos del fútbol hondureño no los cambien, vamos a seguir en las mismas, don Eduardo. Bueno, entonces, eso diga. Bueno, mientras ellos lo sigan poniendo, vamos a seguir con los mismos directivos. Tiene fracasado el deporte, el fútbol. Bueno, lo que pasa es que tiene que buscar otro técnico. Ya ahorita terminó. Es que al final no es el técnico, son los directivos también. Tienen que cambiar todos. Bueno, entonces, si no... El técnico está ahí porque ahí lo tienen. Bueno, si no cambian los directivos, no los van a cambiar, don Eduardo. No los van a cambiar. Apuesto, ella no ande pasando. Bueno, no los van a cambiar. Los directivos ahí van a seguir. Lo que pueden cambiar es el técnico porque ni aún a los jugadores, ¿a quién más va a poner? Ni aún los jugadores. Hay solo los que manden los equipos de potros, que manden del vida. Pues sí, pero aún los jugadores es muy difícil que los cambien. Lo único que pueden cambiar es el técnico y lo pueden estar cambiando y cambiando y cambiando. Ya ni ganas de comer hígado asado, da uno. ¿Cómo? Ya ni ganas de comer hígado asado, le da uno. Antes cuando jugaba la selección uno se emocionaba y decía, bueno, voy a relajarme viendo este partido. Pero qué mediocridad de partido anoche. O sea que el partido para usted fue mediocre. Mediocre, sí. No, fíjese que yo sí sentí que la selección mejoró, don Eduardo. Mejoró del partido de México para acá. La voy a llevar a una liga burocrática. Donde va a ver que tiene más sentido un partido de fútbol ahí que los que vimos en la CONCACAP. No, pero mejoró, don Eduardo. Comparado de México al de Qatar y al de Haití, hubo una breve mejoría. No suficiente porque tenían que hacer lo mejor. ¿Cómo es eso que mejoró y los eliminaron? Pues sí, pero porque fue por esa diferencia de goles. Y usted no vio a cuántos goles fallaron los Haití. Diferencia de goles. Usted no vio a cuántos goles fallaron los haitianos. Pero ganó Honduras, ganó el partido. O sea, eso es lo que tenía que hacer. Que la diferencia de goles afectó y que por eso no clasificó esperando el empate de México es otra cosa. Usted está como que si mi abuelita no estuviera muerta, estuviera viva. No, don Eduardo. Del partido de México para el de ayer, sí mejoraron. Sí mejoraron y hay que cerrarles en eso. Es un fracaso esa selección. Bueno, sí, es un fracaso no haber clasificado para el de ayer. No haber estado en la CONCACAP. Pero hablando del partido específicamente. Está el Salvador en la CONCACAP. ¿Sigue en la CONCACAP? ¿Salvador? Sí. ¿Sigue? Sí. ¿Guatemala? No. No, ¿verdad? ¿Costa Rica? Sí, don Eduardo. ¿Panamá? Panamá fue el primero. ¿Pay? Panamá está mejor que nosotros, pues. Panamá fue el primero en obtener el empate. No, don Eduardo, mire. No, don Eduardo, mire. Se acabaron los Tyson. Pues sí, pero es que seguimos con esos jugadores del pasado. Hoy a cualquier jugador, porque ya mete un gol. ¡Ay! Hombre, se hizo un puerto. No, Eduardo, seguimos viendo el pasado. Ay, que los jugadores del 82, ay, que da visuazo. ¿Por qué no buscan formar a una nueva generación y que ellos sean un futuro también? Deberían de llevar a jugar al Olimpia en vez de la selección. Es que el Olimpia jugó ayer prácticamente. La mayoría de los jugadores de ayer eran del Olimpia. La mayoría eran del Olimpia. Bueno, termina ya eso, pues. Bien, tenemos que hablar también de la selección sub-22. Ahora, lo que sí es cierto es que influyó el pisto. ¿Usted cree que pagó Qatar? Influyó el dinero. ¿Pagó Qatar? ¿Ah? ¿Le pagó Qatar a México para que le dejaran clasificar? Porque Qatar debía de seguir porque es un país millonario, ¿verdad? Y querían que Honduras siguiera, si el árbitro estaba alineado con nosotros. Querían que Honduras pasara, ¿sabes por qué? Porque hay en estadios. Para mí sí hubo ahí manos negras, Eduardo. Esos Qataris tienen pisto. Qué raro que México dejó.